Música Bueno y quiero darle la bienvenida al manual Enrique de la Riva que te integras a esta producción ahora en el Topel de Polo. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Pues contento con esta oportunidad. ¿Cómo te has sentido en tu primer día de grabaciones? Padre, a gusto, contento. Trabajar con Eric y con Bárbara que son grandes amigos míos es padrísimo. Con Eric ya he trabajado bastante y Bárbara fue mi compañera de generación. Entonces esto es como brincar de los salones del SEA ya algo profesional con mis compañeros de generación pues es divertido. Oye, ¿te identificas con Polo en algo o es totalmente distinto a ti? Pues digamos que por la... pues no me identifico en el hecho de que es muy cagado, ¿no? Por intentar hacer las cosas... por intentar ser Gandaya pues todo le sale mal, ¿no? Entonces creo que es como la elección de este personaje que si eres Gandaya nada te sale chido. Y bueno, me imagino que vas con todo por reconquistar a Luisa. Exacto, Luisa es el objetivo y aparte pues como es un... pues está la ducha con Tony, pues yo quiero a Luisa conmigo y con nadie más. ¿Te sientes en ventaja con Tony? No, estoy en ventaja. Pues vamos a ver quién decide. Luisa, al final de cuentas te quedas con Polo o con Tony, así que mucha suerte, éxito. Muchas gracias. Y pues bienvenido al manual también. Lo agradezco mucho. Un placer. Gracias por la bienvenida. Hola, soy Candela Márquez y desde aquí os mando un beso muy fuerte y espero que no os perdáis el manual inteligente. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Con imágenes de Jorge Preciado, reportó para el manual Andy Lowe.